Esta es la Black Crown Boa, una pala que tiene un nivel de potencia muy bueno, una pala para que tiene el nivel ya intermediario porque despide bien pero a la vez tiene un buen control, tiene un formato redondo, así que el punto dulce está justo en el centro de la pala, a la hora de la pegada va muy bien.